Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, ¡Arre porque nos alcanzan! ¿Cómo están amigos de espuelas y caballos? Pues bueno, esperemos que disfruten este nuevo video y pues contentos de que las cámaras de espuelas y caballos estén por allá a toda la familia que no pudo asistir, pues esperemos que disfruten este bonito video recuerden a la gente por ahí en Facebook, compartan los videos, regálenos un like y ahí por ahí la gente de YouTube, por ahí les encargamos, por ahí que nos echen la mano también suscribiéndose y que le piquen a la campanita de notificaciones para que cada que salga un video, pues ahí lo vean recuerden que todos los días en YouTube por ahí sale un video nuevo a eso de las 8 de la noche pues bueno, Diosito los bendiga mucho, gracias por seguir la página, gracias por ser parte de espuelas y caballos ¡Arre porque nos alcanzan! Listo, listo, nuevamente vamos a la cabalgata, claro que sí, ya revolucionamos, ya vamos, ahora sí a qué, a la comida vamos a la comida, sigue la cabalgata ahorita miren la mano ya acá estamos, ya has dejado venir toda la raza de caballos, bien atendidos ¿cómo estamos Don Ángel? ¿todo a dar? monta el chavalón montan los compadres que les puse un asfaltote y una tacha, ¿dónde están? ah, perdón, aquí están, miren, uno, están escondidos, ¿qué les hicieron? y no ha habido, y no ha habido con quién bailar si no hay alguien bailando ay, eso, ahorita al ratito, a ver que sí ¿qué va a dar, compadrito? eh, ya está, compadre, aquí andamos, aquí andamos, eh, saluditos, saluditos eh, tengo un regalo, güey ah, no, muchas gracias, compadrito, ahorita están los de vos para ahí, compadrito, claro que sí llegan, llegan, ¿ustedes son familiares? ah, ¿de dónde vienen? de Victoria andile pues, pues bueno, aquí están ya, ahora sí que familiares de Stephanie también ya vamos a seguir con la cabalgata en esa bonita calandria, miren nomás vamos con la mamá de Stephanie que no la habíamos visto por la cabalgata oiga, a usted le toca decirnos qué es lo que va a haber de comer hoy vamos a dar fideo, arroz, barbacoa, asado y picadillo andile pues, bien rico, verán todos invitados ya está el papá nos dijo que va a haber mucha cheve también porque si va a haber cheve, compadrito, oiga, no me van a andar todo bien atarantado ya, ya, era mucha cheve, pero bueno estaba larga la cabalgata y pues ahora sí que, pues ya ahorita nos vamos para ¿cómo se llama? a la casa, compadrito y vamos a, a ver si era de la carretera y de la que regresé, ya regresamos a la casa vamos a hacer un recorrido todavía, regresamos y llegamos a la casa ahí es donde va a estar y pues bueno, muchos hermanos de acá veo que se dejaron venir, compadre si, gracias a dios esperábamos que no vaya a ser menos, pero gracias a dios si, no, si hubo, si hubo buena, buena respuesta y lo importante es que, pues vienen damas, vienen niños o sea, ahora sí que, jóvenes, no tan jóvenes y todo viene, viene toda la raza como quiera aquí está bueno, pues ahorita ya nos vamos para allá y aquí seguimos y aquí esperamos en la casa y ahí vamos a 120 caballos andile, que bueno y ahí tome unas buenas fotos ahí por, cuando iban pasando por el ¿cómo se llama? o el río yo pensé que el aire no me iba a dejar grabar con el dron pero sí, sí lo grabamos y ahí a la foto por ahí, la de la del puente andile, sí, no, todos lo hicimos ahí esa isla esa es la buena está bueno, ahorita nos vamos entonces para la casa un recorrido con la cabalgante y llegamos a la casa donde va a ser la comida y el bailón oiga y acá está mi comparito que viene bien colorado eso le siento, güey la raza de Monterrey se vino sí, sí, sí la de la foto se la grabó andile, compadito, miren nomás es todo, es todo listos para divertirse claro está, mirela ay, qué guapa es la quinceñerita, eh eh ahí está, compadito claro que sí, muchas gracias y pues bueno, ahorita nos vamos a ver ahí en la comida sí andile, ahí te doy una foto les dieron muy, muy buenas el camino fue una cabalgata aproximadamente que de una hora y media dos horas casi te lo llevo a las tres horas y mire pues bueno no hay ni una troca ya no voy a caminar ya ando bien cansado ahí viene la calandria mire ahí con Stephanie ahorita hay que aprovechar las fotos del lado y todo ese rollo, eh mire nomás necesitamos una camioneta que vaya adelante ahorita para ir grabando la camioneta, la de la Chevy, a ver si te puede venir acá adelante de la carreta para que le diga forma ahí estamos, compadito, ¿cuándo estamos? saluditos mire nomás acá andan, bienvenidos a divertirse ay ya se pararon a ver a este lado, mire aguas, 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 aguas ahí va mire saluditos ahí estamos saludos mire aquí estamos en vivo en esto ahorita cabalgata Eugenio Hernández ay sí señor saluditos saluditos a caballo eh lo que les digo muy nutrida muchas damas de a caballo niños jóvenes 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 si no tan jóvenes pues aquí van todos aquí van todos compadre ándele toda raza de a caballo compadre acá saluditos compadre cuando se escuchan en el pavimento y acá vamos ahí va la cabalgata ya nos vamos a ir aplausos y acá va la cabalgata 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 A una dama lo que quiera, cuando me muera quisiera que con mi cuero jugara el guste de una montura y que lo usara una dama, así ya después de muerto, y el cielo mi alma reclama estar entre mis dominios. En la curva, en la curva. ¡Abre por la cancha! 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 ¡Aquí viene la raza de caballo miren! ¡Ahí vamos! Teresa Baitacalame. ¡Ahí ve Stephanie! ¡Mira qué guapa, qué bonita! ¡Domparito, saluditos a la raza del norte! Carolina Cácero, de Lleras, Tamaulipas. ¡Mire aquí pudo sernudo de caballo! ¡Saludos! ¡Buenas, buenas, buenas! ¡Ahí va el papá la que me da también allá montada en un... así que, en un moro! ¡Saludito hasta la raza! ¡Don Ángel, saludito! ¡Buenas, gracias a Cácero! ¡Lleras, Tamaulipas, todos los hermanos de caballo! ¡Comparito! ¡Mire! ¡Marigelio! ¡Amigo del alma! ¡Tengo unos ocho meses para ti ahorita güey! ¡Ah bueno, muchas gracias güey! ¡Claro que sí! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh, nomás! ¡Ay, ay, ay! ¡Si señor! ¡Ay, mujeres sin gratas! ¡Ay, mendigas! ¡Y con amor! ¡Eso, compadre! ¡Ahí traen! ¡Arre, que nos alcanza! ¡Arre, compadrito! ¡Ahí traen el cantante a un lado, compadre! ¿Qué más? ¡Ah! ¿Qué más hay que pedir, compadre? ¡Un caballo amigo! ¡Oye, el otro! ¡Aca viene con otra canción! ¡Eso, compadre! ¡Saludos! ¡Miren, buena raza de caballo! ¡Hermados de caballo! ¡Aca vienen! ¡Oiga! ¡Pues se puso buena la fiesta! ¡Pues se puso buena la fiesta! ¡Pues acá vienen puros hermanos de caballo! ¡Van a dar lo que viene siendo la vuelta acá! ¡A lo que es este! ¡La avenida acá de la carretera nacional! ¡Y ya le vamos a dar otra vez nuevamente para donde está la comida! ¡Y miren! ¡Miren! ¡Más hermanos de caballo! ¡Salud, compadre! ¡Ahí estamos miren! ¡Ahí estamos miren! ¡Miren! ¡¿Dónde están las llaves? ¡Saludos! 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 ¡Andale pues saluditos a toda raza miren! ¡Y ahí vienen ya todas, todas las camionetas! Con sombrero y bien portado, entre espuelas y caballos ¡A Juanito Ruiz Hernández! ¡A Juanito Ruiz Hernández! ¡A Juanito Ruiz Hernández! ¡Me dedico a mi guapango! ¡No más porque es un buen gallo! ¡Con gusto yo se lo canto! ¡A Juanito Ruiz Hernández! 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 En los lomos de un caballo Dos décadas lo respaldan con la música ranchera Presentándose en las plazas En la feria de San Marcos Su estado representaba Yarre porque nos alcanzan entre escuelas y caballos Que se alisten los jinetes Que galopen esos cuacos Y un saludo para mi compadre Juanito Ruiz Y puro Capitanes DC Pues aquí viene la cabalgata mire Allá viene Ahora sí que Estefany Ya viene llegando aquí donde va a ser el bailongo Va a estar re bueno oiga Don Víctor Banda Y también los compadritos Allá Ahora sí que de Ocampo Tamaulipas El grupo impostor oiga Mire pues aquí viene Ya Estefany Ahí viene Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Ahí viene Ahí viene Ya esta el escenario por acá mire Comparito como andamos Como andamos Saludos Saludos Y mire Ya están poniendo el escenario por acá Y acá de este lado Toda la gente Y acá vamos a ver Ya llegamos Estefany Esta está llegando Ya llegamos Estefany Está llegando Está llegando vamos en vivo ya llegamos ya llegamos de cenario de acá están ya los gallitos los gallitos están maulipecos de la familia bravo, 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 bravo muy bien Stephanie llegamos, llegamos gallitos están maulipecos en que me pueda saludarte bueno man, si los gallitos están maulipecos venimos todos juntos y en placeros la felicidad y en placeros la felicidad no olvidaron los pies que lloré no había no había ni amaneciendo de alegría El día no dio Levantate de mañana Y aquella amaneció Quisiera ser un solecito Para entrar por tu ventana Y las mañanitas y bueno, ya toda la gente por acá Ella, esperando, gracias La comida, la comida Acostadita en tu cama Tus padres y tus padrinos Te llevaron a bautizar El señor cura ya dijo Este padrín te hace llamar Rojas, miles, flores El día voy a adornar Hoy por ser tus quince años Te venimos a cantar ¡Felicidades! Un abrazo, un abrazo bonito para Estefany ¡Bravo, bravo! Un saludo musical nuevamente Aquí en su domicilio Vaya el saludito cordial Y bueno, pues estamos una vez más Después de haberle acompañado por allá en la cabalgata Y unir sus puestos y puestos para darle contigo Hasta las seis y media estaremos nosotros Hasta las seis y media Y de ahí pues se viene toda un ambiente musical Para que usted se la pase fenomenalmente bien esta noche Así que bueno, pues estamos con la música de gallitos Estamos con la música de gallitos o unipecos Por aquí acompañando a Estefany Vaya el saludo cordial ¡Gracias! 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 y las hojas del mar. Dios bendiga los pies de Aventuroso y bendiga a la frenta que adoro hoy los ángeles canten el coro por los años que vas a cumplir. Solamente un recuerdo ha quedado de la infancia que aquí ya pasó celebremos este día tan brilloso tus amigas valientes y yo. Buenas leones, se llamó, se llamó a tu día te la presentamos para Stephanie vayan un saludito cordial en esta bonita tarde, como no esto apenas del principio aquí en el domicilio de mi compañero y la señora Mariana vayan un saludito cordial para todos ustedes y continuamos con este continuamos con el protocolo de canciones especialmente para la guapísima Stephanie vayan un saludo cordial para ella así que bueno, poniamos este ritmo un saludito ritmo de cumbia este tema para la quinceañera como dice señorita quinceañera te queremos saludar hoy por ser tus quince años te venimos a cantar señorita quinceañera te queremos saludar hoy por ser tus quince años te venimos a cantar señorita quinceañera quiera que felicidad que todos tus invitados que felices sean allá que bonito tu cuerpo tienes tu boquita de coral que le dan tus de mañana tu carita de fría que bonito tu cuerpo tienes tu boquita de coral que le dan tus de mañana mi carita que le dan señorita quinceañera mira que felicidad que madrinas y perrinos que felices sean allá mi carita de coral mi carita de coral mi carita de coral contando mi carita de coral me draw que tremendo la bonita de coral mi carita de coral Señorita quinceañera, te queremos saludar Hoy por ser tus quince años, te venimos a cantar Señorita quinceañera, te queremos saludar Hoy por ser tus quince años, te venimos a cantar Señorita quinceañera, te queremos saludar Hoy por ser tus quince años, te queremos saludar El aplauso, el aplauso bonito para las quinceañeras que se escuchen en esta bonita tarde El aplauso por ahí también, felicidades, le damos nuestros saludos Hoy por ser aquí con la familia me comprito, me daño Ya estamos en la hora de la comida, mire Ahora si que todo bien rico el asado Así ven dejar el plato, ya ves, así mire, así como ese plato Bien rico el asado, provechito, provechito Siempre grabo cuando lo he comido, mire Ay papá, mire Porque se vale dobletear, ¿verdad compadrito? Claro, 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 dobletear No, es que está bien rico, ya se hambre Está bien rico la comida, mire Qué rico, qué rico Bien Vamos comiendo aquí asadito, con picadillo Casi no le gustó, mire, casi no le gustó Provecho, provecho Se vale dobletear, no pasa nada Se vale dobletear Las vimos que venían llegando y no, mire Qué rico, ¿verdad bebas? El asado, el picadillo de rancho, oiga Bien, todos acá Saludos, saludos, buenas Compadre ya, bien rico, a comer Es todo, provecho, provecho De Carolina, maldito, compadre, claro que sí Y mire Pura comer rancho, bien rico Que me compadre tocan los refrescos dulces Bien, 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 más palo, bien Quiero de tu amor Toda pasión Es así Bien, nomás Que barro No me canto de comer asado Bien Todos por acá, de este lado también Saludos, saludos Saludos, saludos Está bien, la comida viene Por aquí estamos, cortamos Saludos Ya todas las mesas ya van a comer ahorita Todos bien, rico También nosotros vamos a comer Porque ya hace mucha hambre Llegamos desde las 10 de la mañana A la cabalgata Y ahorita ni hemos comido Y estamos echando un buen taco De, pues mire, asado ¿Qué tal la solga? Oiga A todas, ¿verdad? Miren, qué rico Qué rico, provecho, provecho Miren, nomás Acá este lado también, eh Todos comiendo Son tan buenas Allá están los hermanos de a caballo Todos los cabalgantes que hicieron Se engalanaron esta cabalgata De Jennifer Por la noche Por allá hasta el escenario Señor Víctor Banda Oiga Víctor Banda Y su generación norteña Y mis compañeros también Ahí del grupo impostor De Ocampo, Tamaulipas Ya por el bueno el bailongo Y ahorita en la música Están los gallitos Tamaulipecos Saludos, saludos Miren, nomás Qué rico Siempre grabo cuando no he comido Y nomás vengo saboreándome Bien Y para pasar Un rico asado Una rica chévere, oiga Viene la dicta, miren Está bien Provecho, provecho Acá estamos Bien Ándele pues Bien atendido el señor Yule Bien, ni modo que ya que no Ahí fue su salud Por la quinceañera, ¿verdad? Saludos a ustedes Son familiares, ¿verdad? Que son primas, ¿verdad? Saludos, saludos, bien atendidos Bien atendidos, ¿eh? De tía Dile, qué bueno, qué bueno ¿Usted es hermana de quién? Tomás Casi ni se parecen, no hombre Casi no se parecen nada Las clonaron, ¿verdad? No, qué bueno Oiga, pues unas palabras Para la sobrina Que cumpleaños Que se la pase lo mejor Hoy en su día ¿De dónde vienen ustedes? Victoria Victoria, Tamaulipa ¿Ustedes qué son también? Somos amigos De los papás, de la novia De la quinceañera Ay, que no lo... Es que, es que El señor ve a futuro Y estamos hablando hace como cinco o seis años Ah, pues bueno que ver, aquí estamos Bueno, pues aprovechito ahorita Y bueno Antes de comer Una rica cervecita Para echar más hambre Yo también ya voy a comer Porque si no, después Como que van a hacer La familia de las fotografías Eh, foto y foto y foto ¿Verdad? Que bueno, que bueno Acá estamos, miren Oye, ya trae la hambre ¿Verdad que sí? Que bien, que bien Y pues bueno Invitando a toda la gente Que quiera venir al baile ¿Puede venir? Sí Que se venga al baile, ¿verdad? Ya más de ratito Aquí con el grupo impostor Y el señor Víctor Banda Ay, cariño Ya se cayó acá Un toro, miren Aquí está El rico pastel Y ahorita vamos a Seguir grabando Vamos a seguir grabando Y pues bueno Vamos a echarnos un taco Porque si no, después Se nos va a adelantar El protocolo Y ya nos vamos a comer Vamos para acá ¿Qué hay aquí adentro? Que entró el hermano De la quinceñera Que no ha hablado De que no ha hablado De que no ha hablado Es una palabra Sí Que rico, que rico Bueno, no quiero estorbar Bien, rico Es fideo, oiga Es fideo Picadillo Picadillo ¿Ustedes que son de la quinceñera? Yo soy tía Tía Oiga, pues unas palabras Para la sobrina Muchas felicidades Amita Que se ve bien hermosa Ahorita le toca aquí Pero al rato va a andar Baila y baila Ya después dice Ya no voy a ayudar Ya lo que ya Aquí lo que No, con una así de Ay, qué bueno No, qué bueno Oiga, las tías aquí Ellos echan una cervecita Antes de para Susonía bien Les gusta disfrutar la fiesta Así es Una no es ninguna No, no es ninguna Y usted, oiga ¿Qué es de la quinceñera? Tía Tía ¿Usted es hermana De la mamá? Sí No se parece Oiga, todas se parecen No, no las distingo ¿Se parecen todas? Pues unas palabras Para la sobrina Le deseo toda la felicidad Del mundo Que Dios la siga bendiciendo Y que la quiero mucho Dile, ¿cómo se llama usted? Marisela Marisela ¿Y usted qué? Alma Leticia Juárez ¿Y de dónde vienen ustedes? Yo estoy de aquí De Zaragoza De Zaragoza Y por allá ¿Quién está? ¿De qué lado? Una amiga Una amiga Es que yo siempre digo La familia Los amigos más viejos Son los que están en la cocina O están sirviendo Acá apoyando siempre Soy una amiga Pero las aprecio mucho Y las quiero mucho Que bueno Como si fuera de la familia Exactamente Es que a veces La familia No tanto es de sangre Esta es de amistad Y verdad que sea así También es familiar ya Así es Pues bueno Y que están aquí Porque vienen completamente Para bailar Para los que están viendo en vivo Para que las saquen a bailar Ah bueno Y a mi compadre Le tocó acá Los tenedores Y todo Y por acá De este lado Para terminar De este lado Está También es tía Amiga Amiga de la familia Y mire Le tocó acá O se vive el arroz Y da el final Mire Un plato feliz Aquí A las sopas A las sopas Mire Bien ricas Porque tienen el toque De De ¿Cómo se llama? Comida de rancho Es todo Es todo Y pues acá Le trajeron la cantina Digo Digo El depósito Más bien Aquí es la cantina Miren nomás Pura Che De barra Y es tan llena Así No Le trajeron el depósito Oiga Oiga Hay que agradecerle a alguien Que no pudo venir O que fueron padrinos O que O amigos Que no vinieron Familiares No pues A todos los que no vinieron Pero Ahí Les mandamos saludos Mandamos saluditos Ahí le voy a mandar un saludo A mi hijo José Estrada Que está en el estado De Cierna De Cierna Un año El día 22 de este mes Ah Mire Le mandamos saludos A la amiga Lupita Estrada También de Norte Carolina Norte Carolina 22 de este mes Que es de enero Y de marzo ¿Verdad? Está bueno Lo bonito es que Hay que disfrutar Las fiestas ¿Verdad? Y pues ahora sí Que yo digo Siempre Ya cuando uno Tiene hijos Ya se convierte En un burro A trabajar Para darles A los hijos No hay más No hay más Y eso bonito Y qué bueno Ahora sí que Pues aquí Veíamos Aquí Este Muchos amigos Mucha familia Le digo que Todas se parecen a ustedes Es una hermana ¿De quién es una hermana? Pues de la mamá De la quiseña Hoy te digo un señor De la mamá Yo somos amigos De los papás De la novia Le digo Miren, miren No se adelante Te va a faltar mucho No, que falta Te va a faltar Vea futuro El señor Vea futuro Pues bueno Pues aquí seguimos Ahorita Estamos en vivo La gente que se quiera venir a bailar ¿Pueden ir? Aquí estamos Aquí estamos Ahora sí que cerquitas Por la vieja Todos invitados Porque está Víctor Banda Y su denuncia Orteña Y también el grupo Impostor De Ocampo Tamaulipas Si acá estamos Miren Y a comer Ya nos vamos a comer Porque si no La Cheve no toma No toma Cheve no Que si no toma Cheve Digo no Cheve no Si Ah, te hago No Eh, trágame una botella Para acá En el NAC Los gallitos Los gallitos Los gallitos Haciendo con mis deberes Andando yo aquí de parra, pues andando yo de parra, cumpliendo con mis deberes. Haciendo con mis deberes, pues andando yo de parra, pues andando yo de parra, cumpliendo con mis deberes. Estoy sojando mis cabezas, la compra de la guitarra, de parte de Marcos Teres, te saludo yo la estrada. ¡Alaro! ¡Señor! ¡Puro Tamaulipas! ¡Los gallitos Tamaulipas! Y cuando se nos caque, que la cuantera le engaña, y cuando se rompe el pie. Y cuando se nos caque, que la cuantera le engaña, y cuando se rompe el pie. Toma su viejo becquete, cerveza que tiene ganas, y el que se junte con él, y en su plazo no le engaña. ¡Voy, nomás! ¡Voy! ¡Voy, nomás! ¡Qué bárbaro! ¡Un lugarito Tamaulipasco ya! ¡Voy, nomás! ¡Voy, nomás! ¡Voy, nomás! ¡Voy! ¡Voy, mondélipas! ¡ 저 architectiza la que enseñar, oigan! ¡Ay, que no! ¡Ay, que no! Este es el saludo, acordeado para todos ustedes. ¿Cómo no? Así que bueno, pues vamos a continuar, con más de nuestra música para todos ustedes. Dice... ¡Gracias! 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 Ya te he dicho prenda mala, que no platiques con ese, aunque no te diga nada, pero a mí no me parece. En una mesa te puse una flor de papel blanco, en una mesa te puse una flor de papel blanco, cuando te espero no vienes, cuando vienes ya no hay campo, se me sé que tú ya tienes, como te diré atrás tanto. ¡Ay que no! Se llamó las flores, claro que sí, continuamos, avanzamos. Aquel amor, aquel amor, aquel amor, que yo quise tanto. ¿Dónde andará? Aquel amor, aquel amor, aquel amor, aquel amor, aquel amor, aquel amor, que yo quise tanto. Ella me amaba, y la quería, yo canto tanto. Y un día se fue, y me dejó, solo volví alto, aquel amor, aquel amor, aquel amor, que yo quise tanto. Tiempo felices, los que pasamos, cuando nos adoramos, cuando nos adoramos. Yo no lo olvido, te sigo recordando, tal vez la sigo amando, también la sigo amando, aquel amor, aquel amor, aquel amor, aquel amor, que yo quise tanto. Ahí quedó, este bonito tema de Sasson, gracias, gracias. Con mi palabra sincera, voy al compadre mía, voy al compadre mía. Con mi palabra sincera, voy al compadre mía, voy al compadre mía, con mi palabra sincera, cantando por donde quiera, a ver si no se me miran, saludo a las cocineras, las que sirven la comida. Con mi palabra sincera, voy al compadre mía, voy al compadre mía, voy al compadre mía, voy al compadre mía. en el cielo del ratito, y en el cielo del ratito, y en el cielo del ratito, al sol del agua en pantera, como vengo de tu vera, me digo arroz y calentro, me anuda la quinceañera, a sus papás y abuelitos. Música Música Robando por donde quiera, voy al compás de mi lira, voy al compás de mi lira, probando por donde quiera, probando por donde quiera, voy al compás de mi lira, probando por donde quiera, con mi palabra primera, aquí les traigo esta rima, saludo a las cocineras, las que sirven la comida. Música 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 Al lomo de un buen caballo, bajo a ver a mi ranchera, Música Y aunque me siento me engaño, me pierdo en unas caderas, aun cuando nunca le fallo, y a una dama lo que quiera. Música Música Cuando me muera quisiera, que con mi cuero por rara, el coste de una montura, y que lo usara una dama, a la silla de sueldo muerto, si el cielo mi alma reclama, estar entre mis dos vicios. Música 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 Cuando me muera quisiera que con mi cuero borraran el bosque de un labo duro y que no hiciera nada, así ya después de muerto si el cielo de alma arreglaba estar en feliz noticio. Los lomos de un buen caballo y las gánicas de una dama Ay que no, es puro gallito tamaulipeco, ¿sí como no? Por ahí para toda la gente de Zaragoza, compadre, aquí al ritmo de gallito tamaulipeco, ¿sí como no? Te dice que ando llorando ¿Quién dice que ando gritando que me muero por tu amor? Si sabes que ando tomando Que solo ando navegando y entre copas derechas Pa' que andas contando que ya te perdí, si yo ni siquiera me acuerdo de ti Mejor haz de cuenta que huimos tú y yo Los hojas sin ruido que el viento arregló Quisiera ser rico como tú, que no siente las penadas Bueno, pura música pa' bailar hoy Quisiera ser como tú, sin sangre en las venas Vivir feliz como vives llevando una vida Yo seré el amor del mundo y ser el rey de la vida y el protocolo en un ratito más saludo se trajeron las computadoras saluditos y viene nomas la rueda que esta por acá saluditos oiga dicen que aquí es parejo igual verdad pero aquí por qué tiene más mi compadre y 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 aquí está la guardiana y 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 pues la economía, hay mucha gente allá en hot dogs allá, de hecho no habíamos visto nunca que de lo que entrenan pistolas así como en la feria tiro al blanco, acá también va a haber hot dogs, hay juguetitos acá pues mira, puras con pa michelazos que son chamoyes. Trae pila mi compadre. Miren hermano, no se cansa no, eso, el paso rico a otro barrio. Miren hermano, hay veces que acá quisiera decir. Te va raro, así es lo bueno que hay que traer pila, hay que traer pila. El que no se divierte en las fiestas es porque no quiere, los aburridos siempre son uno de de repente que está sentado, pero por aquí es divertirse, divertirse. Salud. Ay, mira, aquí está, la gracia que está por este lado, estamos buenas, buenas. Ahora vamos de este lado, miren. De este lado, saluditos. Ya no hay de cuartito, ya no hay, ya se acabaron. Relaje. Ahí está un cartón que... Ya saben. Ay, las bailadoras por la noche, miren, aquí están. Están viendo a ver qué muchacho entra guapo por aquí. Ya. Este es mío. Ándale pues acá, miren. Más gente, más gente de este lado. Saludos, compañeros, saludos, saludos. Ándale pues. Y acá están los gallitos del... El... El perco. Gallitos Camaulipecos. Ya. Vamos a seguir grabando este el protocolo. Estás de medita el sueño. Pensando en tus maravillas. Con aire por ti le sueño. Y tú que me haces cosquillas. Música Tus piernas muy bien torneadas. Suspiro nomás al verrar. Tu piel tensa y delicada. Tiene el valor de las perlas. Tu boquita colorada. Se me antoja pa' morderla. Tu cocinera, Luis. No, ya se me fueron. Ya salieron a ver que... Están viendo el panorama, Pedro. Saludos, saludos. Me vamos a poner bonito el ambiente ahorita. Acá miren desde la quincea. Sí, ahora sí que Jerry Feracate. Este bonito lugar, Ignacio Zaragoza. Aquí era Tamaulipas. Saludos, 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 saludos. Ahí estamos, Dídeis. Bien, pues acá estamos. Vándele pues. Cuando te hallo corres caballo, cuando te busco ya no te hallo, cuando te hallo corres caballo. Vándele pues. Cuando te busco ya no te hallo, cuando te hallo corres caballo. Vándele pues. Corre caballo, corre ligero, brinca las trancas la del potero, corre caballo, corre al asam, brinca las trancas la del Juan. Vándele, vándele, brinca las trancas la del potero, cuando te busco ya no te hallo, cuando te busco ya no te hallo, cuando te hallo corres caballo. Vándele, vándelo, se corre, corre caballo, se lo interpretaba en que el símbolo son para ganar tu moto. ¿Oí? 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 Tampico hermoso, un puerto, tu mi canto eres la gloria, de todo mi país, que por lo quiera, de ti me di acordar, con tus tesoros, a pobreza es feliz. ¿Oí? 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 Tampico yo, siempre me di acordar, mientras viva mis recuerdos le enviaré. ¿Oí? 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 Oí? ¿Oí? 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 Música Yo les trobo aquí les juro, aquí por estos lugares, aquí por estos lugares, que en mi trombo se los juro. Yo les trobo aquí les juro, aquí por estos lugares, aquí por estos lugares, que en mi trombo se los juro. Que en este trombo tan rudo, traigo besos herradales, a este mani la saludo, le deseo felicidades. Música 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 Música